Dame un beso delante de la gente Dame un beso delante de tu madre Tú serás de los dos la más valiente No seré de los dos el más joderte Qué difícil tenerte y no tenerte Qué difícil sentir que no eres mí Qué difícil encontrar una noche Que siga siendo noche y que no tenga día Por aquí a mi edad yo puedo ser tu padre A ti te faltan los años no vividos Yo debí enamorarme de tu madre Pero Dios es quien marca los caminos Y el camino que vamos recorriendo Es tal vez el camino más humano Porque entre más me griten que te deje Yo más fuerte te aprieto de la mano Por aquí a mi edad yo puedo ser tu padre A ti te faltan los años no vividos Yo debí enamorarme de tu madre Pero Dios es quien marca los caminos Y el camino que vamos recorriendo Es tal vez el camino más humano Porque entre más me griten que te deje Yo más fuerte te aprieto de la mano Porque entre más me griten que te deje Yo más fuerte te aprieto de la mano 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 Yo más fuerte te aprieto de la mano